Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crees en el amor Que anda a su altar igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otro chapamá No, que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es fácil y vive en la oda No está lista por un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno como se lo voy a sola Batea patinientos, siempre botan la oda Pum, pum, me aprueba a ver que tú el peso te va a caer La orden de cateo, la mano contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si esta soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella lo que quiere es joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema así que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre estiva nunca quieta Todas las moñas son violetas El corazón no tiene a dieta Ey Pa' que ningún cabrón se meza Se dejó en treat otra vez Te ha pichado todas las llamadas y todos los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo next La nena está haciendo más tickets que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el hotel party Ponte pa'l problema ven dale déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Ella suelta por ahí, yo estoy suelto por acá Hacer de wiki wiki como dice Javier Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella no se puede llegar Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Que estar soltera, está de moda Hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera, está de moda Ella no le va a bajar Estar soltera, está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera, está de moda Por eso no va a cambiar, cambiar Ella está soltera con sus amigas, revuelta, 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 revuelta Ella está soltera con sus amigas, revuelta Papá a la disco y a nadie le rinde Cuenta Dímelo Rina Estamos claro de quien es el mejor de todos los tiempos Tipo, hazlo yo como candy, lo, 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 na. Tú eres malo, sencilla.